Sí, estuvimos recorriendo vecinales, colegios, clubes, como venimos siempre pregonando desde el PDP en Villa Constitución, también haciendo realidad ciertas cosas, estuvimos trabajando en vecinales, todo el trabajo que venimos haciendo ya hace mucho, y gracias también a Gabriel Real, que siempre tuvimos el apoyo incondicional de él, así que queríamos mostrárselo, siempre estamos trabajando y queríamos mostrarle por ahí el fruto de lo que son los trabajos nuestros en esta forma de hacer política más abierta, en conjunto también con Gonzalo Cristini, estuvimos visitando todos los espacios que hemos estado más allá de la primera vez que estamos mostrando las cosas que hacemos. Siempre fuimos anónimamente ayudando a vecinales, ayudando a colegios y ayudando también a clubes, entonces me parece que era el momento de empezar a mostrar el laburo que venimos haciendo desde Villa Constitución. Así que para nosotros es un gusto este Gabriel hoy, contentísimo realmente también por el apoyo que hemos recibido de Gabriel en todo esto, y bueno, era un gusto de que venga a visitarnos ya varias veces ha venido a nuestro local, y bueno, una vez más estamos contentísimos de todo el desarrollo que venimos haciendo y la transformación política que estamos dando a la ciudad.